Durante las próximas 24 horas, me la pasaré cumpliendo retos extremos que ustedes me mandaron Me van a ver convivir con una serpiente peligrosa, jugar a la ouija e incluso sobrevivir a un disparo Espero que este video no termine mal 5, 4, 3, 4, 1, 3 ¡Ay no! ¡Está bien fría! 1, 2 No manches, está bien difícil respirar, bien así Está congelada el agua, me cuesta hablar No, 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 no Ok, falta meter la parte de los trapecios Ya, por favor Ok, ahora sí empieza el tiempo 1, 2 ¡Empieza! 5 minutos si puedes, no es nada Mariano Por favor Oigan, ¿saben qué? Ya pasó un rato, llevo 3 minutos Y ya como que me empezó a dejar de doler O sea, si no me muevo, como que me acostumbro aquí a la tina O sea, ahorita estoy un poco más a gusto Un poquito nomás que hace rato Vamos Mariano, está 5 grados el agua, pero ya solo quedan 2 minutos, si puedo 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2 ¡Ah! ¡Ya acabo el tiempo! Ok, tengo que hacer esto 1, 2 Necesito ocultarme en el pasto que estaba caliente hace rato Amigos, quédense a ver todo el video Porque más adelante me van a ver comer un insecto Y un montón de cosas más Así que vamos al siguiente reto Ay no, este reto me va a doler Ahí va Una, dos, tres ¡Sin pensarlo! No, miren esto Me quedó súper rojo el pecho O sea, sí dolió, ¿eh? Ay, estoy nervioso porque este siguiente reto es hacerle una broma a mi mamá Le voy a decir que Lili está embarazada Y a ver cómo reacciona Sinceramente nunca le he hecho una broma Pero estoy seguro de que sí va a caer También le estuve mandando mensajes O sea, le dije Hola mamá, ¿estás ocupada? Es algo importante ¿Te puedo llamar? Es que también nunca responde O sea, es bien difícil contactarla Pero bueno, la voy a intentar ya llamar Y a ver si sale Hola mamá, ¿qué hacías? ¿Por qué no respondías? Es que estoy haciendo un pastel de plato Y tenía las huevos embajadas de alquilas Ay, ¿y estás ahí solita o está Luis? No, está Luis ¿Y crees que te podrá salir un rato? O sea, es que quiero platicarte algo Órale pues, ahí voy Ay, pues estoy preocupado ¿Por qué? ¿De dinero? No, 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 no sé dónde O sea, no sé por dónde empezar Pues mira, Lili otra vez Pues empezó a sentir mal Ajá Pues, o sea, ya van unos cuantos días Que se siente mal Y ha estado pues con nausea Ya hasta vomitó un par de veces ¿No? ¿No está embarazada? Pues yo le dije Le dije, hazte una prueba de embarazo No, eso me está preocupando Y ya, pues se hizo la prueba Y que salió positivo ¿Cómo crees? ¿Es en serio? Sí Pues, o sea, eso lo sabemos Tu Lili y yo No sabía a quién decirle No sé qué hacer Pues lo he estado pensando Que yo sinceramente Sí me quiero quedar con Lili Pues a mí no te importó ¿En serio? Ay, gordo Pues sí, lo que sí Decir en tener A mí sí me daría mucho gusto Qué linda O sea, yo pensé Que ibas a reaccionar muy diferente La verdad es que es una broma, mamá Te estoy aquí grabando Eso es la Me estás inventando No, eso es una broma, mamá Pero reaccionaste muy bien No, me estás inventando Ya hasta me estaba haciendo emoción Sí, ya te habías emocionado Sí, sí Ya me ha pasado por mi mente Bebé O sea, ya Ya no sé No No No, mamá O sea, reaccionó súper bien mi mamá Yo pensé que se iba a alterar Me iba a decir No, que Que no lo tengas Que estás muy chiquito Y no No lo aceptó Qué linda la verdad Este reto está muy extraño No sé cómo se les ocurrió Quieren que me dé toques a los pies Encontré esta forma de amarrarlo Bien miedo, eh O sea, esto nunca lo he sentido No sé si algo vaya a pasar ahí Que me haga quedarme inválido Yo considero que aguanto bien los toques Soy resistente Vamos a ver cómo me va Ok, papu La prendí Ya Ok, va Nivel uno Nivel uno Y a ver, tú dale que sí ¡Oh, mi dedo! No lo puedo abrir ¡Ah, ya! No, le subiste un montón ¿A cuánto llegaste? Como a siete, ocho A ver, ya para terminar con este reto Miguel me va a hacer preguntas De cultura general Si no respondo bien Me va a dar toques Ok, estoy listo, Miguel ¿Cuántos huesos hay en un pie? ¿En un pie? En un pie Ay, cállate ¿38? ¡Ay, no! No manches ¿Cuántos huesos tienen? 26 Está fácil No estuve tan lejos, eh O no tenía idea O sea, no manches Ok, siguiente pregunta ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo? Ya, chino mandarín ¡Ay, sí! Ay, me salvé de los toques ¿Cuál es el órgano más grande en el cuerpo humano? Alguien Una ¡Uy, el intestino! ¡No, el intestino grueso! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¿Eres bueno con la química, bro? ¿Es la pregunta esa? No, o sea Yo no ¿Me lo activas? Pues no tanto O sea, no tanto como para responder ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? Son 54 ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya las patorrillas! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Se me entupieron! ¿Cuántas eran? 118 ¡Ay, cállate! O sea, estuve pero lejísimos la mitad No, no Estoy terrible para la cultura general Ustedes comenten cuántas se supieron Y vamos al siguiente reto Estoy nervioso O sea, esto sí nunca lo he hecho Acá hay una víbora Y voy a tener que agarrarla ya así de una Sí, sí, sí O tú me la pones No, a ver ¡Guau! ¡Uy! ¡Se está yendo hacia mí! ¡Guau! ¡Vean esto! ¡Qué padre! Siento que de repente va a saltar Se siente bien loco agarrar una víbora, ¿eh? O sea, vean Está hermosa la verdad la víbora ¿Y me la puedo poner en el cuello? Sí ¡Guau! ¡Uy! ¡Cállate! ¡No manches! ¿No está viendo? O sea, no sé si puedo voltear No sé qué hacer Mira, vente chiquita Así es Así es Órale No, pues te la regreso ¿Quieres agarrar otra? ¿Tienes otra? Mira, puedes 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 grabar la reacción de una sentiente agresiva Tú Tú la agarras, ¿no? ¡Uy! ¡No! ¡Qué es que no! ¡No! A ver, yo me hago para atrás ¿Qué onda? O sea, voy a intentar acercarme un poquito Tengo que estar bien atento Por si es que Que me salta ¡Ay no! No me la quieres No, esta sí me da miedo O sea, si tengo que estar aquí atento Está súper bonita la víbora, ¿eh? Y hace un sonido que da Que da miedo O sea, yo nunca había escuchado a una víbora Y intimida O sea, me está viendo Yo sé que me está viendo O sea, está ahí cazándome fijamente Me está viendo con ganas de matarme la víbora O sea Ahí va ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡No, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya me saltó! ¡Ya! Pues aquí Tenemos algunos animales Que son para reproducción Y muchos animales llegan Pues En unas condiciones No muy satisfactorias Y tratamos de recuperarlos Ok, siguiente reto Licuado asqueroso Ay, no quería hacer este Lo estaba evitando Pero ya Compré varios ingredientes Que yo considero Que están bastante asquerosos Combinados Aquí tengo preparada la jugueta Por si vomito Primero una cebolla Plátano Un ajo Gelatina Un huevo ¡Ay no! Chocolate de Viterbi Chile habanero Jugo de manzana Coca Mermelada Y por último El toque especial Unos taquis blue Ay, ya tengo mucho asco Y ni siquiera lo he revuelto O sea ¡Ay! ¡No, no! ¿Usted lo va de pel... ¿Cómo te lo vas o no? No me puedo tomar eso O sea, no me puedo tomar eso De verdad Ya Lili no quiere que me lo tome Si está muy asqueroso Por favor, denle like Por esto Se pasaron con este reto Quiero llorar con este reto No manches Ya terminé vomitando ¿En serio? Es lo más asqueroso Que he probado en mi vida O sea ¿Vomitaste los trastes? Bueno, vamos al siguiente reto Siguiente reto Ahora me voy a depilar Una parte del cuerpo Con cera Me pidieron que la axila Pero justo me rasturé Y vean No tengo nada de pelos Pero lo voy a hacer aquí en la pierna Aquí también va a doler O sea, sí está caliente No sé si sería buena idea ya hacerlo Todo aquí Escurra No Está caliente Su máquina No más, sí está bien caliente Ay, hay que correr, bebé Me lo puse espantoso Bebé, te va a doler horrible porque te la echaste Un poquito más Trata un poco más acá de llena Ándale, échale un poco más ¡Auch! No, cállate Ya, una vuelta atrás Oye, no, esto se va a pegar horrible O sea, me va a arrancar hasta la piel yo creo Ok, vamos a aguantar un ratito y que No, ya ¿Ya? No Sí, ya No, no, espérate, espérate Quita la mano de ahí Se pone nervioso Mejor vamos a otro reto y ya Luego Y con esto pegado ¡Ah! ¡Ah! ¡Me enlojas eso! ¡Me asusté! Y ya, a ver No, no, no Yo creo ¿Dónde lo arrancas? No, yo no voy a hacer, a ver, déjame No, por ahí no No, 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 no Espera, tranquila Ah, tranquila, cuenta Prefiero estar preparado Ok, bebe Una Dos ¡Ah! ¿Sabes qué? Yo se voy a comprobar mi teoría Vean así Y ahora esto me lo voy a pegar Acá Vamos a esperar un ratito a que se seque Y van a ver ahorita cómo sale todo Ya, a ver Ya espero un rato, vean Aquí se está levantando O sea, obvio va a funcionar Tres Dos Uno ¡Ah! Vas, Miguel Tú puedes Hazlo fuerte, Miguel ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay pelo ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! Eso fue mucho más ¡Ah! Ah, bueno Ya salieron los pelos Vean Vamos al siguiente reto Ok, siguiente reto Me pidieron que saliera vestido Así a la calle Con los calzones de fuera O sea, vean esto Parezco Superman Vamos a ver cómo reacciona la gente La gente disimula que no me ve Pero yo noto cómo voy avanzando Y se ve ligeramente su mirada así Y se hacen los que no A ver, vamos a entrar un rato al super Y a comprar algo A ver cómo reaccionan Hola Oye, espera ¿Tienes salame? Perdón Sí, 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 pasa Ay no, esta es una experiencia muy incómoda O sea, siento como todos se me quedan viendo Y yo así actuando naturalmente Con mis calzones de fuera ¿Eres corriendo? Sí ¿Tienes que sacarme una cosa? Sí, sí, sí ¿Tienes que te ven? Sí, no ¿No puedes sacarme? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ya sufrí mucho Vámonos de regreso a la casa Siguiente reto Este lo estuve guardando Lo estuve guardando para este preciso momento Porque no he comido nada en todo el día Entonces, ¿qué mejor? Que un alacrancito Luego aquí tiene el aguijón todavía Ay no, pero me lo tengo que comer No, no, no Comenten si ustedes se lo comerían, eh De verdad, o sea, se ve pero espantoso No quítanlo todo Guácalo, está negro Un poco de agua, un poco de agua Guácalo Huele como a tierra y chicharrón Sí sabe a chicharrón Pero un chicharrón quemado Al final ya como muy quemado Muy fuerte Y le vi la cola Así muy negra Ay no, guácalo O sea, no está terrible Pero tampoco lo recomiendo Amigos, el siguiente reto Está súper extremo Me pidieron que reciba Un balazo de gocha Quiero aclarar Que un balazo de gocha No es un balazo real Son bolitas de pintura Y además voy a llevar protección Entonces todo bien Hay cuatro pistolas Con cuatro diferentes niveles de intensidad Cada una más poderosa Que la anterior Entonces voy a recibir Un balazo de cada pistola Hasta llegar al último nivel Eso me va a doler Y no lo intenté Va, estoy listo Así no le vienes Ok, les dije que este es el nivel 1 Esta no está tan fuerte Creo que aquí me quedó una marquita tal vez Ok, nivel 2 Creo que con la pistola roja A ver, me lo esperaba más fuerte Esos dos primeros niveles Estuvieron super equis De hecho, a ver O sea, se marcó muy poquito Pero casi no me dolió Vamos al tercer nivel Ya se pone duro Es que sí dolió Mamá, este me pegó en el pecho Todos, todos me los han pegado aquí Ya busca otro lugar O sea, ya hace falta ni este lado No, o sea, qué miedo El cuarto nivel Ese va a estar bien poderoso Ay, no O sea, de verdad estoy demasiado nervioso Este cuarto nivel Ya es con una pistola de cocha real O sea, las otras eran como más de juguete De resorte Esto ya es de aire Y dispara mucho más fuerte O sea Ay, no quiero, no quiero Ten cuidado, listo, por favor Ya están listos Ocho Ocho Dos Dos Madre No podía darme al otro lado Manches, o sea, me diste en el cuello O sea, había tanto lugar en todo el cuerpo Mira, literal, en el cuello O sea Esto dolió muchísimo O sea, no saben O sea, literal, tengo un círculo ahí del balazo Me está sangrando un poquito O sea, estuvo ultra fuerte De verdad, no lo hagan No sigan mis pasos, eh Esto está mal Pero vamos al siguiente reto Amigos, pues son las tres de la mañana Tuve que esperarme hasta esta hora Para poder cumplir con el último reto Me pidieron que juegue Este juego maldito A las tres de la mañana Si le soy sincero Yo no creo tanto en estas cosas Pero estoy nervioso Pues quiero dar inicio a este juego de la ouija ¿Hay algún espíritu aquí presente conmigo? No siento que se haya movido nada Voy a preguntar de nuevo ¿Hay algún espíritu aquí conmigo? Dime cómo te llamas Amigos, no sé si estoy haciendo algo mal Esto no funciona Voy a intentar hacer unas últimas preguntas Unas cuantas preguntas más A ver si jala ¿Hay alguien conmigo en este momento? Esperen, yo sigo aquí con los dedos Pero no siento que se mueva Yo creo que voy a hacer una última pregunta Y voy a cerrar El juego Me voy a despedir ¿Hay alguien aquí presente? ¿Hay alguien? Escuché que se murió algo ¿Me escucharon? Siento que ya Siento que ya me estoy haciendo ideas Estoy escuchando cosas Esto no está funcionando Yo creo que ya tengo que cerrar el juego Ya voy a despedirme Vamos a apagar todas las luces Pues ya de por concluido el juego La verdad es que no pasó nada No estoy seguro si hice algo mal No jugué bien Lo que sí sé Es que no es buena idea Estar jugando estas cosas Y menos solito Pero bueno Espero les haya gustado Denle muchos likes Y nos vemos la siguiente semana Adiós ¡Gracias!